Hola amigos, hoy vamos a afilar un cuchillo un poquito diferente a lo que solemos estar acostumbrados a afilar en el canal. Este es un cuchillo bastante resistente, bastante corto, robusto y es un cuchillo que a diferencia de los de cocina que normalmente son los que afilo, este está hecho para darle un nivel de abuso y de maltrato pocas veces visto en un cuchillo. Este cuchillo es capaz de aguantar prácticamente lo que se le eche y precisamente por eso la forma de afilarlo es un poquito distinta. Vamos a ver qué es lo que hace tan especial a este cuchillo. Bueno, en primer lugar el cuchillo del que se trata, voy a ver si consigo enfocar la marca, es un cuchillo cóndor fabricado en El Salvador, según pone aquí en la leyenda. Es un cuchillo que tiene un grosor de lomo, a ver si esto se enfoca, ahora, tiene un grosor de lomo considerable, tiene un grosor de lomo que pocas veces se ve incluso en cuchillos de cuchillería deportiva. Este grosor sumado a que aproximadamente un tercio de la hoja son mesas planas, que conserva todo el espesor y que posteriormente es un vaciado muy muy tenue, lo que consigue es que se conserve prácticamente toda esa anchura hasta llegar al filo. Con esto conseguimos un cuchillo que es capaz de abrir lo que sea, golpear lo que sea, hacer palanca con lo que sea, sin que al acero le vaya a pasar absolutamente nada. Ya podemos darle maltrato y abuso que este cuchillo lo va a aguantar. El problema de eso, permitidme que haga un poco de zoom para poder ver la pieza entera, si mi mano es esto, la longitud total del cuchillo es esta, con lo cual pequeño, corto y robusto. Como iba diciendo, la complicación que tiene esto es que a la hora de afilarlo la geometría cambia bastante con respecto a los cuchillos que estamos acostumbrados a afilar en este canal. Ahora, no cambia la forma de afilarlo, pero como sí que cambia la geometría que tiene la hoja, pues bueno, la forma de abordarla es un poquito diferente. Ahora mismo lo que tenemos es una hoja así, literalmente así, gorda, ancha y con muy poco, con muy poca estrechez a la parte terminal de la hoja. Esto prácticamente todo el cuchillo es así. Entonces, si la hoja está ahora mismo totalmente desafilada, ¿vale?, entonces corta lo mismo por el lomo que por el filo, esto no tiene filo ninguno. Esto se traduce en esta geometría, la parte que a nosotros nos interesa, la que debería acabar en pico, acaba en plano, bueno, un poquito redondeado. Lo que tenemos que hacer es decidir dónde va a ir nuestro centro, encontrar justo el eje de simetría y a partir de ahí ir afilando y trazar unos biseles a cada lado para que converjan en el ápex y darle una zona que le permita cortar. ¿Cuál es el problema? Que si nosotros afilamos a 15 grados, como estamos acostumbrados a afilar, lo que vamos a hacer es afinar mucho la hoja en la parte final, vamos a comer muchísimo material y esto además desvirtúa el propósito de este cuchillo. No nos interesa tener un cuchillo de este tipo afilado a 15 grados y que nos haga un filete perfecto. Al contrario, nos interesa un filo que no corte demasiado bien pero que sea capaz de aguantar lo que le echemos. ¿Qué tenemos que hacer? Pues olvidarnos de estos 15 grados y pensar que lo vamos a tener que afilar como afilaríamos un hacha, con una angulación mucho mayor. Y de hecho, si en vez de afilarlo en plano, lo afilamos en convexo mejor que mejor. Con este cuchillo tenemos que tener presente, por tanto, dos cosas. La primera, que esta parte final redonda la tenemos que convertir en una que acabe en punta, que acabe en una arista, que acabe en el ápex. Y la segunda, que el filo que le demos tiene que ser con unos ángulos muy abiertos y que no podemos esperar que esto corte como un bisturín y como una garbera, ni mucho menos. Necesitamos una herramienta que corte pero que conserve el filo que se ha diseñado para tener. Dicho esto, ¿qué hay que tener en cuenta? No solo cortan los filos que tienen un ángulo muy estrechito. No solo cortan este tipo de ángulos. Si nosotros tenemos un ángulo muy abierto, pero conseguimos que esta línea de aquí, esta línea que une los dos planos de cada cara del filo, conseguimos que esté muy bien trabajada, que esté muy recta, que no esté redondeada, que no esté doblada, sino que sea una línea recta, dura, bien afilada y bien pulida. Da igual que esto tenga 20 grados a que tenga 90, esto va a cortar. ¿Por qué? Porque estamos concentrando toda la fuerza en un único punto que se extiende a lo largo de toda la línea. Si esto lo hacemos con un ángulo de 10 grados o de 15 grados, toda la fuerza se concentra en este punto, igual que aquí, solo que a la hora de penetrar el material se desliza mejor hacia los lados porque esto ofrece menos resistencia. Esto ofrece muchísima más resistencia al paso, pues porque tiene mucha más superficie por los lados, no es lo mismo que algo que tiene una hoja mucho más estrecha, con lo cual el índice de penetración es menor, pero sin embargo, si está bien pulido, da igual que tenga 90 grados, esto corta. Otra cosa es cuán profundo corte, porque eso no solo depende del filo, también depende, no solo depende de cómo esté terminado el filo, sino que también depende, como digo, de la anchura del ángulo del filo y de la anchura del vaciado, que en este cuchillo son gruesos, son muy gruesos, imagino, no lo he medido, pero calculo que en torno a 8 milímetros o más. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues este cuchillo lo voy a trabajar prácticamente entero con la Worksharp hasta sacarle unos biseles convexos bien trabajados y luego voy a rematar esa arista, ese ápex, lo voy a trabajar con piedras para dejarlo con la suavidad que me suele gustar dejarle a estos cuchillos. Dicho esto, vamos a montar la maquinaria y a empezar a trabajar en este proyecto. Pues para afilar este cuchillo de la marca Selknam, este cóndor del Salvador, lo que voy a utilizar es una lija extra abrasiva, me parece que es del gran 80 para la Worksharp. Esta lija quiero agradecer desde aquí a mi amigo César por hacérmela y mandármela. Me estás arreglando muchísimo la vida con estas lijas, me estás ahorrando un montón de trabajo. Es una lija tan sumamente rígida que esta ya tiene uso, con lo cual está algo más blandita, pero montarla en el Worksharp es toda una odisea. Vamos a ponerla en su sitio, aquí la tenemos, comprobamos que funcione, perfecto. Tengo aquí algo de papel para ir refrigerando, meto el casero y lo que vamos a hacer es, voy a acercar un poquito más esto, vamos a pintar las dos partes del filo de este cuchillo. Podemos pintar o no pintar, como queramos, porque aquí nuestro objetivo es sacar rebaba. Como ahora mismo no está afilado, hay que ir alternando un lado y otro para no dejar un filo asimétrico. Tenéis vídeos en el canal sobre cómo desbastar un filo en muy mal estado para no comer mucho más material de un lado que de otro. Vamos a pintarlo aquí a conciencia y vamos a empezar a trabajar con él. Tenemos aquí, perfecto. ¿Por qué utilizo el Worksharp? Primero, porque es más rápido. Segundo, porque me va a dejar un filo complexo de por sí, por la forma que tiene el abrasivo al apretar contra él. Esto va a flexar, no es una superficie plana y nos va a dar superficie convexa que nos interesa. Vamos a ver si consigo que se enfoque bien. Perfecto. Pues vamos a comenzar. Ya sabéis que a mí me gusta trabajar en el suelo, por comodidad y por menos vibración. Gafas y adelante. Gafas y adelante. Como podéis ver, estoy sacando una enorme cantidad de acero de la hoja. Es un acero que además es blandito, lo deja trabajar bien, con lo cual de cara a recibir golpes y a soportarlos bien. Pues es un factor positivo. En el proceso me he cargado una lija, tal es la intensidad que está suponiendo el trabajo. No sé por qué no consigo que esto se enfoque. Bueno, más o menos. Me he cargado una lija en el proceso, menos mal que tengo más. Y voy a ver si consigo que veáis cómo está quedando el filo. Esto me imagino que si tengo algo detrás, que no me vuelva loco al autofocus, va a ser complicado. A ver si así se puede ver. Como veis está quedando un bisel de filo muy ancho. Todo esto es la zona donde le estoy quitando material. Vamos a ver si consigo. Por el otro lado también, porque voy trabajando poco a poco. Enfocate. Ahí estamos. Voy a ver si consigo. Búscaros un plano que no me vuelva loco al autofocus. Ya me perdonaréis, pero esto es una odisea y más con un bisel tan brillante. Vamos a ver. Veis aquí. Aquí ya vamos viendo como la parte final es mucho más delgadita. Aquí ya hay mucho menos material entre una cara y la otra. Aquí, por ejemplo, ya noto rebaba. Ya tengo rebaba de esta parte a esta. Tenemos una rebabaza, que es lo que llamo yo, una rebaba gorda y fuerte. Por aquí por la punta también. Es este tramo el que me queda. Y aquí, no sé si la cámara lo captará, yo a simple vista lo veo muy bien. Hay un brillo plano, que esto me indica que hay una superficie plana aquí. No se está tocando, no es que esté redondeado ni leches. Esto está plano directamente y hay que ir aproximando, hay que ir comiendo hasta que se toque. Y eso es en lo que estoy ahora. Es un cuchillo muy agradecido, que se deja trabajar muy bien, pero que tiene mucho trabajo todavía. Voy a seguir con él y ahora os enseño que tal va haciendo. ¡Gracias! 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 Y aquí tenemos ya, por fin, el resultado de haber estado trabajando con el workshop sobre esta pieza. Como vemos ahora, ya desde lejos se le debería ver el brillo que tiene en el bisel. Todo esto es la parte del filo que he estado trabajando. Ahora, al tacto se nota que hay una zona mucho más fina, ya se nota como corta solo con acariciarlo. Voy a intentar hacer un poco de zoom sobre estos biseles, para que podáis ponerlo en condiciones. Me perdonaréis por el ajetreo y por tanto traqueteo, pero cada vez que grabo en el taller, esto es un sin dios. Vamos a acercar esto. Como veis ahora, ya este lado y este otro se encuentran en ese punto que es el ápex. Ahora sí pongo los dedos juntos, podemos ver cómo se va tocando, cómo ese filo convexo converge en una única línea. Vemos brillos, como este de aquí. Esto no es ni más ni menos que partículas que le han quedado de la rebaba. De hecho, lo que me queda para rematar que este filo corte bien, es pulir ese acabado de ahí, eso que veis ahí con esas marquitas de la lija. Lo voy a pulir con una lija de 5000 para dejarlo, con una piedra de 5000, para dejarlo perfectamente regular con la mínima microsierra posible y también para terminar de quitar la rebaba. Le he quitado acero como para hacer un cuchillo nuevo. Cogía la pelota de acero en la mano. Se había hecho una bola de polvo de pelusa de acero, para que os hagáis una idea de la cantidad de metal que le he quitado. Complejidad de este cuchillo de trabajarlo hasta la punta, porque tiene una curvatura muy marcada y como veis, esto tiene que quedar... no te me desenfoques ahora hombre. Esto tiene que quedar más o menos, más o menos, con una punta y en forma de ojiva, con un acabado ojival más o menos simétrico. Voy a hacerle un test del papel muy burdo antes de pasar a la siguiente fase. Muy burdo, sobre todo porque todavía se le nota rebaba en algunas partes, entonces se va a trancar seguro, porque hay zonas en las que no he conseguido afinarle mucho. Luego le he dado un pequeño repasito con la chaira para quitarle esa rebaba simplemente, pero no he conseguido afinarle mucho porque es un acero relativamente blanco. Vamos a ver, de todas formas, como veis, aún así se engancha en esos trocitos de rebaba que le quedan, pero ya por lo menos tiene la forma adecuada para hacer ese corte. Queda muy poquito, queda darle un paso por piedras y por lo demás este cuchillo va a volver a ser la joya que era. Complicado de afilar, hay que cambiar algunas cosas, como abrir mucho más el ángulo, realmente poco más. Y luego, aparte de eso, bendito sea César, desde aquí te mando un abrazo porque tus lijas me han ahorrado un montón de trabajo. Le he dado con una lija vasta, con una lija roja, que es un 80 o así, y luego le he dado con una lija original de Worksharp, que es grano corset. No sé exactamente qué medida es, es la que viene marcada como corset dentro de las lijas oficiales de la casa de Worksharp. Una para dar la forma, otra para suavizar un poco más, y como digo, vamos a rematar con piedras. Bueno amigos, pues como con las piedras no estaba consiguiendo dejarle el filo que quería, por esta forma tan abierta que tiene, había que elevar mucho el ángulo. Y porque además le estoy dejando unas marquitas con la piedra que no me gustan de cara a la estética, he decidido que voy a rematar el cuchillo con una lija de grano fino de la Worksharp, de estas blancas, y pues a ver qué tal queda y qué tal corta. Y si el corte es bueno, rematamos con esto. Y ya está listo. 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 Y después de terminar de trabajar con este cuchillo hemos conseguido darle un perfil adecuado, simétrico, convexo por ambos lados y desde la base de la hoja hasta la punta. Ha quedado una pieza muy buena con un acabado estupendo, pulido y que corta aceptablemente bien. No es un corte fino como los que estamos acostumbrados a ver en el canal, pero sigue siendo un filo vasto cuyo objetivo es que sea resistente y que se le pueda echar encima lo que se le quiera echar. Entonces, cuchillo corta, se atasca un poco por la rebaba, mejorará algo a partir de que se hagan unos cortes con él, a partir de que se le quite esta pequeña rebabilla que es complicado sacarle en un acero relativamente blando como este y con una geometría tan abierta. Pero bueno, tiene la forma adecuada como para cortar, como para abrirse el paso a través del papel y a golpes para abrirse el paso a través de lo que sea necesario. Aquí sí que tiene algo de rebaba, que noto que se atasca en este punto en concreto. Como veis, ha pasado de no cortar nada a tener un filo que es una auténtica maravilla para un cuchillo de este tipo. Ventajas de este tipo de filos, que esto va a durar afilado muchísimo tiempo. La geometría convexa hace que además sea más difícil que se melle por los golpes y en general pues bueno, ha sido un cuchillo bastante entretenido de trabajar con él. A ver si consigo dejar de cortar, porque la verdad es que a pesar de que se atranque un poquito, es una delicia. Es un cuchillo muy agradecido de afilar, eso sí, le he quitado acero como para hacer otro cuchillo. Y bueno, pues es un cuchillo que espero que a su dueño le dé muchos años de alegrías. Vamos a hacer algo de zoom, a ver si consigo enseñaros la geometría un poco más de cerca y con esto ya me inspiro. Vamos a hacer zoom por aquí. Tenemos aquí nuestro cóndor con este perfil de hoja. Esto generalmente si pongo un dedo a cada lado es más fácil que veáis como acaba juntándose poquito a poco a base de adelgazarle un poquito este segundo bisel de filo. Tiene el vaciado más el segundo bisel que le he hecho, que es ancho, es 3-4 milímetros, quizá más. Y bueno, al final acaba en una única línea, que es lo que decíamos, la línea del ápex, y cortando estupendamente. Estoy seguro de que si me lo propongo puedo cortar esto sin problemas. Tampoco quiero arañar la mesa de debajo, pero como vemos, pues nos va sacando aquí la piececita sin problema ninguno. Igual que corta el papel con una facilidad estupenda, es capaz de cortar lo que se proponga. Espero que os haya gustado el vídeo y un abrazo muy fuerte a todos. ¡Gracias! ¡Gracias!